La gente de Raquel Buenrostro, ese es el pretexto, todavía en la noche decían que ellos no habían metido sus cojas en cajas aún. Lo chamaquearon, compañeros. A Brady le pasa, a Brady le pasa. Te hicieron una finta y te perdiste la jugada. A Brady le pasa, a Brady le pasa. A mí también me pasa, casi nunca. Me llega a pasar. Pero está bien que lejan a Raquel Buenrostro. Pero ¿por qué? Estaba haciendo un buen trabajo en el SAT. Muy buen trabajo. Entonces, entonces... El trabajo en el SAT... Y no tiene experiencia en áreas de economía. Tampoco tenía experiencia en el SAT. Pero aquí lo más importante que tiene que resolver, ¿qué es? El panel energético. Es un tema de negociación. Con Estados Unidos y Canadá. De negociación, negociación, negociación. Tiene que ser alguien que sea escuchada por el presidente. Y si hay alguien de las personas que más escuche al presidente, es a Raquel Buenrostro. Porque le habla de impuestos. Ahora que le hable de acuerdos comerciales. No, porque le resuelve cosas. Desde que estaban en el gobierno de la Ciudad de México, le encargaron un tema, lo resolvía. Es eficiente. Ella no comete pick six. O casi nunca, como yo. O sea, es una persona eficiente que da resultados. ¿Qué mejor currículum puede tener que aumentó la recaudación con caída en la economía? Eso es otro campo. ¿Con quiénes negoció la parte más importante? Eso es como ganar fútbol americano y ahora va a tener que jugar tenis. A ver, ¿con quién negoció la parte más importante del aumento de los impuestos? Con las grandes empresas. Empresas a las que apretó y algunas de ellas a las que persiguió y ahora se va a sentar a acordar con esas empresas. Esas negociaciones, los empresarios la quieren y la quieren bien. Sí. Porque dicen algo que es muy importante para un negociador, que es dura, pero que es decente. Que si llega un compromiso, lo cumple. Que si les dice, llegado el momento le dirá al gobierno de Estados Unidos, nos comprometemos a tal cosa, se cumple. O sea, que pueden tener la tranquilidad de que va a haber una persona que cumpla. ¿La ves bien a pesar del pick six? Ah, pues si hubiera sido un pick six real, lo hubiera aplaudido y lo hubiera cambiado la camiseta al final del juego, pero el juego está empezando. Ya ni te pregunto quién puede llegar al SAT, porque si no el lunes vamos a estar viendo otra intercepción. Mejor. No, cuando después de una intercepción así. Ya vimos que Reuters dice que el procurador fiscal. También habla de Juan Pablo de Botón. O sea, hay que esperarnos a lunes o martes. Esperarnos a lunes o martes. ¿Va a ser alguno de ellos? ¿El procurador está haciendo un buen trabajo? Sí, Juan Pablo de Botón es un funcionario. Bueno, conocido y creerá en la hacienda, pero yo voy a mandar corridas y corridas. Bueno, puras corridas, nada de pases. Bueno, remátala, Brady. Y como ya informaba Ciro hace un momento, la inflación 8.7%. Dice el presidente que ya llegó a su máximo. Quizá no.